No me queda más que dar una bienvenida y gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Bueno, tenemos que las frutas, en este caso cítricos, tropicales como las piñas, y yo a mí con los mariscos con la que sale el pollo con la que sale el riz y las frutas ¿Qué tratamiento o qué técnicos es esa maravilla? Creo que está un poquito o tan un pan ¿Qué estabas escuchando en tu playera cuando estaba en paz? Para evitar que se regaran y saber el tipo de escuchar los sonidos y el mismo con la misma mamá uno se va identificando si la playera está escuchando Bueno, te felicito por dos cosas Primero, porque se ve que tienes espacio por lo que haces De todos los que yo dije estuvieron cocinando Eres la única que se acercó a escuchar a su playera, que es muy básico Que no escucha cómo se está viviendo cómo se está tosiendo cómo el proceso de erupción está frío Hay quemadas, hay crudas, hay de todo Si yo no lo escucho, si yo no siento si yo no pruebo los sabores ella lo cree Y el más esperado En primer lugar Instituto Politécnico Nacional Gracias, por ver el video Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.